Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldi y los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Haido Ahí va Ahí va Vamo, vamo, vamo Vamos, vamo, vamo Esta comiendo, vamo, esta comiendo La vuelta, la vuelta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es algo! ¡Mossas mías! ¡¿Te das el dinero?! ¡A este! ¡A este! ¡Vámonos! ¡Este! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Yeeeeh! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! Música 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 Música